Gimnasia de Concepción del Uruguay venció ayer al Central Norte de Salta por 2 a 1 y quedó como único líder de la zona norte del torneo argentino A. Armela puso el primero para los salteños al capturar una pelota que nadie sacó en el área tras un córner y la clavó abajo casi junto al palo derecho de Orceliet. El golpe despertó al lobo y el empate llegó con un soberbio zurdazo de Zagar Zazú de tiro libre a los 60 minutos. Diez minutos después, un Pieres le dio la victoria al lobo con una jugada que ilusiona a los hinchas del lobo que quedó como único líder con un puntaje ideal. Ahora visita por la cuarta fecha a Juventud Antoniana de Salta. El otro entrerriano que compite en el argentino A es Juventud Unida de Goleguaychú. Ayer en Santiago del Estero ante el Central Córdoba perdió por 1 a 0 con un tanto de Manuel Bochino a 7 del final. La Juve suma su primera derrota que frenó su buen arranque que lo tenía como líder.